Aceptar que quizá no eres una madre perfecta es el verdadero objetivo y logro de salir y decir, mira, soy una madre y tuve depresión postparto, no me enamoré de mi hijo al principio, tuve una lactancia buena pero rara porque no era habitual, entonces también me sentía desconectada de las otras madres. Yo me fui muy pronto a trabajar y dejaba a mi hijo o bien con mi padre o con personas que contrataba y veía que otras madres no se separaban de sus hijos hasta los dos años y pensaba, Dios mío, debería estar, algo estoy haciendo mal porque no lo estoy haciendo como debería, no es tanto que tú te comas la cabeza momentáneamente, quiere decir que es una presión continua, estructural de lo que dice ella, de la poca conversación que hay abierta de esto, tú imagínate decir que eres una madre arrepentida, está la sociedad preparada para escuchar eso, no, yo es que quiero a mi hijo pero estoy arrepentida, es que no están preparados, no están preparados. Alguna mujer que ha alzado la voz se la ha juzgado duramente, sí, en nuestro país. Claro, pero aparte que cómo vas a saber lo que es ser madre hasta que lo eres, cómo no vas a querer ser madre, hay muchas veces que quieres ser, que has tenido hasta cinco hijos, porque esto yo he leído casos y en los cinco están arrepentidas y aún así los han tenido pues bien porque había esa presión, porque no han sabido reconocerse y han tenido el miedo a decir, es que yo no quiero estar en esta situación de ser madre, no es que no quieran a sus hijos. Es que siempre tenemos que poner la coletilla de, no, pero yo le quiero a mi hijo. Pero yo le quiero muchísimo. Sí, claro, por supuesto. Claro que lo quiero. Bueno, pero ahora ya se puede decir de todas formas eso, de yo les quiero, pero quizá, yo ahora escucho a madres decir, pero quizá si me lo volviera a plantear no los tendría y de repente... Sí, pero mira cómo lo has dicho, no te dicen, pero si una madre arrepentida. Claro, no. Sí, se formula de forma que sea agradable, socialmente aceptable y que lo permitamos. No sé si habéis visto el vídeo en el que se sustituye la figura de una madre por un hombre en el parto. Lo habéis visto y cómo cambia el relato totalmente porque ves cómo la mujer está como infantilizada, cómo está cosificada, cómo está... Bueno, es que es muy, muy, muy llamativo porque no se la tiene en cuenta. O sea, es como una intervención. El parto es el médico, porque es un hombre el que está atendiendo. El médico es el que extrae al bebé, pero lo importante es que el bebé se extraiga y ya está. La madre no cuenta. Es un mero instrumento más allí. Y claro, dices, no estás sedado. O sea, tú no estás abriendo un corazón y el paciente está ahí. Y además es, bueno, sí, bonita. Entonces, se lo dicen en masculino y lo ves todo tan ridículo. ¿No me pueden poner en una postura un poquito mejor que favorezca? No, sí, hombre. Y dice, sí, hombre, para que esté yo incómodo. Claro, claro. Pero esto es verdad. Pero es que esto lo hemos oído. Y digo, pero ¿esto no se puede cambiar realmente? Esto es como hace unos años las colonoscopias se hacían sin sedación. Y ahora sí. ¿Podemos levantar un poquito la mesa de parto, como se llame, y que sea un poco favorable para que a la mujer le pueda doler algo menos aquello? Bueno, o cuando corta, sí. ¿Qué va a hacer? Y de repente es como... Claro, pero para eso, Mónica, hacen falta matronas. Y no hay matronas en España. No tenemos. Las estamos perdiendo. Es que soy un poco pesada con los datos, pero es que en España tenemos la mitad de las matronas que haría falta por números de habitantes. Entonces, la matrona es la base de nuestra salud sexual y reproductiva, no solo en el parto. Desde la menarquia que te viene la regla, prevención de millones de cosas y toda nuestra salud sexual y reproductiva. La persona que atiende un parto es una matrona. Debería. Debería. Bueno, debería, claro. Debería, claro. Esa es su competencia. Pero en España faltan matronas. Entonces, ¿qué pasa? Que viene el señor médico que está formado en patología y no sabe acompañar un parto. Dice, túmbate y yo ya hago lo que es hacer. Yo te saco al niño. ¿Es una cuestión de que no hay... O sea, nadie quiere hacer esa profesión o es porque a nadie se le ocurre que hace falta? Porque no se ofertan suficientes plazas. Cuando las enfermeras terminan la carrera y hacen el EIR, se presentan a diversas plazas de diversas especialidades. Entonces, para matronas se ofertan demasiadas pocas. Tema salud mental, yo te quería preguntar de las 100.000 llamadas que hay. No son llamadas, ¿eh? Esto funciona sola. Consultas. La creamos para no tener que... ¿No estás tú al teléfono? No, eso ya pasó. Es una gran decepción. ¿Tú estabas así? Dígame, dígame, dígame. Dígame, dígame. Empecé así. ¿Estabas Lady Gaga y Beyoncé en teléfono? En plan, así es como yo te imaginaba. 14 años así. Así estuve 14 años hasta que alguien dijo y me salvó. O sea, que lo de la maternidad no es nada al lado de lo que tú has pasado con la aplicación. No, lo del teléfono era divertido. A todas horas, en plena noche. Pero relacionado con la salud mental, ¿hay muchas consultas? La gente habla de esto. Hay que tirar de la lengua. Sí, ¿verdad? Hay que tirar de la lengua. Algo que hacemos cuando estamos con mujeres es decirlo nosotras, ¿no? Ah, como abrir el tema a tú. Claro, porque si no, no te atreves. Entonces, más de una vez, en consulta, viene una madre desbordada y le dices, es que hay un momento que te planteas, ¿por qué has tenido un bebé? Esto me pasó a mí. Entonces, hacen un... ¡Ay, pues sí! Y también. Sí, hay un momento que te digo, es que yo huiría. Claro, claro, eso nos ha pasado a todas, ¿no? Entonces, darles el chance de poder abrir, de poder contar estas cosas, normaliza. Y el hecho de acompañar y de conectar. Nosotras tenemos un centro físico donde hacemos atención a la lactancia y una parte fundamental es la atención a la psicología perinatal. Necesitábamos una psicóloga perinatal que estuviera trabajando todos los temas relacionados con estos postpartos increíblemente traumáticos, con todas las experiencias que han vivido las mujeres, con todas las dificultades que tienen para volver a sentir dónde encajan, qué tienen que hacer. Y era esencial tener esa figura. Y tenemos a una psicóloga desbordada de trabajo porque tiene la agenda llena y no para, y no para, y no para, y no para. Ella sí que está así, teléfono, donde va a dar algo. Pero por eso es importante que los profesionales se formen en salud mental porque las mujeres no van a la psicóloga de primeras. Van al pediatra, van a la experta en lactancia de, creo que me duele un poco, pero en realidad están buscando otra cosa. Si el profesional no está formado en salud mental, va a resolver esa minucia por la que la mujer viene y la va a despachar. Pero de hecho, cuando vas a los 40 días de ser madre, ¿no? Que tienes esta revisión, ¿cómo se llama? Hay una revisión de la... De la colamatrona, sí. El postparto, la revisión de postparto. Pues, sí. 40 días y ya estás como nueva. Claro, y te preguntan, bueno, ¿y qué tal va la cicatriz? Bien, la cicatriz, bien. ¿Y cómo va el pecho? Bueno, bien, bien. ¿Y tú cómo te sientes? Bien. ¿Sabes qué vas a decir? A una persona que te está preguntando, hola, ¿qué tal y cómo te encuentras? Bien. Y que no conoces de nada. Que no conoces, que es la primera vez que ves, que no te ha atendido en ninguna otra parte del proceso previo. Bueno, pues ven, que te voy a explorar. Vale, el suelo pélvico parece que está bien. Pues estás todo bien. Pues a casa. Pues a casa. ¿Qué anticontentivos quieres? Ay, que anticontentivos. Esa es la pregunta de los 40 días que es como, ¿me disculpa? O sea, como anticontentivos. Yo de esa. Aquí no entra nadie. Yo de esa la lío ahora mismo. Es lo que os decía, yo era hipermega tímida hasta que fui madre, se me pasaron las manías. Hombre, ya dices hasta que hemos llegado. Hasta que hemos llegado. Vas con la manita así. Perdón. Perdón, señor gine. Sí, sí, de llevar al gine, tal, no sé qué. Te revisa todo el rollo. Ya estás perfecta, todo bien. ¿Métodos anticonceptivos cuál quieres? Ninguno. La abstinencia. ¿Te quieres quedar embarazada? Sí, pero tiene el valor de decirme, bueno, pero tu marido igual que Ra, perdona, mi marido tiene manos y sabe usarlas. Fin. A mí no me metas en estas cosas ahora. ¿Estamos locos? ¿Te respondieron eso? Sí, sí, yo se lo dije directamente. ¿Y cuál es la duda más comentada en vuestra aplicación? Guau, la duda creo más, hay dos. Una es, ¿cuándo va a dormir este bebé? ¿En qué momento? ¿Cómo sé? Ayuda. Es que tenemos idealizado lo de dormir, hacer caca, teta, dormir, hacer caca, teta, y eso es mentira, eso no pasa. Y el dolor, o sea, tendemos a casos muy bestias de dolor y no dolor que digas que dura días, horas, no. ¿Dolor de qué? Meses, dolor al amamantar. Vale. Dolor al amamantar es muy heavy. Sí que luego están los masajes, todo eso, ¿quién te lo explica? Nadie. Nadie. Nosotras. No, te encuentras en un vacío horrible y el gran mito, lo que decíamos antes de los mitos y los tabús, es que amamantar duele, te aguantas y punto. Claro, eso es lo que me pasaba a mí. Claro. ¿Qué te ocurrirá? Me las preguntaba y te he dicho, a mí me dolía lo normal. Y te decía, no, 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 no. ¿Qué es lo normal? A mí me molestaba, había ahí un pellizco raro. Normal es cero dolor. Claro, pero tienes que preguntarlo porque es muy divertido, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va la lactancia? ¿Súper bien? ¿Tienes dolor? No. Nada, nada bueno, nada, lo normal, un uno, un dos de dolor y dices, perdona, ya tienes dolor, algo está pasando. Bueno, y luego habría que hablar del umbral de dolor de las mujeres, claro. Claro, eso Alba lo explica muy bien, de cómo hemos normalizado el dolor en todas las experiencias fisiológicas, en la menstruación, en el parto, en la lactancia. Hay un grado de dolor que es cero para las mujeres, ¿no? Que lo podemos asumir. Puede soportarlo. Claro, y eso no es así. No es normal, claro. No es normal, claro.